Música Bueno, es un día de muchísima emoción hoy, se casa mi primer hijo, así que estamos felices de la vida y le auguro que sean muy felices y que construyan una familia con paciencia y respeto. Que los quiero mucho, les deseo mucha felicidad para los dos, estoy un poquito nervioso, y bueno, después a disfrutar, les mando un beso grande. Ay, que sean muy felices, están muy lindos los dos, y bueno, que los quiero mucho. Bueno, emocionados y espero que sean felices. Que tengan una linda vida y que vengan pronto los nietos, eso es importante, los nietos. Ay, les deseo que sean tan felices, y para siempre además, que tengan una muy buena, hermosa vida. Estoy súper emocionada y chocha que se casa mi primer nieto, que lo amo. Lo mejor de la vida, porque se lo merece, porque sea el mejor al cabo del universo. No sé si estoy haciendo bien, pero a ver, miremoslo un poco, a ver, está bastante fuerte. Sí, estoy haciendo bien. Estoy un poco nerviosa, pero bueno. Estoy un poquito nervioso, la verdad. Hasta ahora viene tranquilo. Creo que igual voy a superar el día. Necesito que pase la ceremonia, nada más. Estuve bien. Pero ayer, a partir de las 4, estuve así como tenso. Ayer me dormí a las 4 de la mañana, y hoy estoy más tranqui, pero bueno, quiero que pase esto. Ya, ya. Paso lo que pase, la fiesta se hace. Puedo que sepa el suelo. Puedo que pase, la fiesta se hace. 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 Bueno, yo hace muchos años que lo conozco a Sebastián, desde que nací. La verdad que más que un amigo es un hermano. Y hemos recorrido muchas cosas hasta que encontró a su compañera. y es un momento muy importante y estoy muy feliz de que la hayas encontrado porque Laura es realmente en mayúsculas una compañera así que les deseo lo mejor y muchas gracias yo que bueno, mi mamá la amo y bueno Sebastián también la verdad que nos cayó en la familia re bien me alegro mucho y que sea un feliz se siente con Laura tenemos ya una amistad de muchos años es como una hermana para mi familia de ella es una familia siempre me sentí como en mi casa y lo mismo pasa con Seba con Seba es parte de la familia bienvenido es difícil porque yo seguramente me quiebre se casa con mi primer hermano bueno, estoy muy feliz estoy feliz por él porque encontró el amor de su vida y no puedo seguir hablando le deseo mucha felicidad la quiero se casa con mi mamá en esta isla que con todo mi corazón en el pasamiento todas mis esperanzas que Dios los bendiga Padre Señor yo creo que los chicos trabajen sobre esto que usted les dijo que no formaban parte de la ley pero que es la más importante de la vida que trabajen en una pareja sobre la tolerancia el respeto el amor y la paciencia y sobre todo que sean muy leales uno con el otro Sebastián Ezequiel Orellana ¿Aceptas por esposa a Laura Elizabeth Martinozzi? Sí, acepto Laura Elizabeth Martinozzi ¿Aceptas por esposo a Sebastián Ezequiel Orellana? Con el alma en representación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y cumplidas las formalidades legales los declaro unidos en matrimonio ¡Aceptas por esposa! 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 Gracias por ver el video.